Querer es poder, un partido sin imposibles. Coquimbo se la juega por los deportes adaptados, siendo primordial en ese camino el sello inclusivo del club de tenis y un municipio que cree en la superación. El trabajo del alcalde ha sido súper bueno porque en la parte de inclusión se trabaja mucho en la municipalidad y este por ejemplo, el tema del deporte también, él ha sido como un impulsor de eso también. Como yo siempre digo, el tener una discapacidad no significa que uno se tenga que quedar en la casa sin hacer nada o no practicar deporte porque al final todos podemos hacerlo. Y al que quiera sumarse, bienvenido, así que aquí están las puertas abiertas para que sea uno más del grupo. El logro principal que tuve fue salir campeón en Estados Unidos en el año 2016 en mi categoría y eso me permitió terminar como número uno del mundo, hasta actualmente estoy como número uno del mundo en mi categoría, en la categoría B, el tenis adaptado de pie. Primeramente quiero agradecer al alcalde que está hoy con nosotros, él nos ha acompañado desde el primer minuto que conoció este proyecto, siempre ha estado al lado nuestro, también lo conoció su padre, que en paz descanse. Y este es un proyecto dedicado 100% al tenis exclusivo. Empezamos a conocer el tema de la inclusión, vimos la necesidad que había en la comuna de abrir más espacios y eso es lo que finalmente nos convocó y quien habla 24-7 para que este club 100% exclusivo. Es bonito y enriquecedor ver cómo van adquiriendo ciertas habilidades, tanto en movilidad y otras cosas más. Hemos hecho un trabajo en conjunto hace mucho tiempo y queremos seguir proyectándolo. Yo siento, bueno no soy dueño de la verdad, pero siento que la comuna Coquimbo lidera en temas de inclusión. Estoy contento de haber apostado por este proyecto que lidera Don Omar y también gracias al gobierno regional, porque esto realmente es un sueño, que sigue en construcción y vamos a seguir trabajando por el tenis adaptado y también por el ejercicio seguro. Tenis adaptado de pie, en silla de ruedas y para personas con discapacidad intelectual en una nueva casa en Peñuelas, pero con el cariño y amor de siempre. El club de tenis es más que un recinto deportivo, es una gran familia que recibe a la comunidad con una gran sonrisa, dejando en claro que en Coquimbo Puerto Lindo, deportes e inclusión avanzan juntos.